¿Qué vamos a hacer, señor presidente? Si usted no nos habla, si no nos da un aliento, es más, su silencio, señor presidente, nos sepulta. Su indiferencia, señor presidente, nos arrodilla. Yo espero en Dios que antes del 24 de diciembre usted por lo menos se dirija al país y nos diga a todos, Feliz Navidad. Ojalá y así sea. Hasta pronto, señor presidente.